Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Está en lo cierto Joe Biden cuando dice que Putin es un criminal de guerra? Bueno, pues un personaje que ordena a su ejército bombardear hospitales, que ha destruido más de 150 hospitales de toda índole y naturaleza, que ordena bombardear hospitales materno-infantiles, que ordena bombardear viviendas, edificios de viviendas de civiles, de gente que no está en combate, pues ¿cómo lo podríamos llamar si no es un criminal de guerra? Y claro, es un personaje que viene de la KFB, como se llamaba entonces, y pues viene con todas esas costumbres absolutamente incivilizadas y dramáticas para estos tiempos que corren, que ya Europa ni el mundo entero tolera ver una cosa de estas. ¿Cree usted que fructificarán en algo las conversaciones que están manteniendo los rusos y los ucranianos? Hombre, las exigencias de Putin por lo menos se han circunscrito a dos elementos sumamente importantes y difíciles de tragar para los ucranianos, uno que no ingrese a la Unión Europea y otro que no se inscriba en la OTAN o que no sea aceptado ni pretenda ingresar a la OTAN como un miembro de esa organización defensiva. Parece, parece, por lo que se puede observar en los noticieros y en los diferentes medios de comunicación que el presidente de Ucrania ha aceptado no ingresar a la OTAN y declararse como un país neutral. No sé si eso apaciguará al tirano ruso, pero pues es un comienzo por lo menos de pacificación de este territorio y de las circunstancias de guerra que están viviendo. No obstante, me parece a mí que el presidente de Ucrania está obrando más por decepción de lo que ha sucedido con Occidente que por ablandamiento, si se quiere, por los bombardeos del tirano. De manera que yo creo que terminará aceptando eso, porque mire, la debilidad de Occidente es absolutamente patética. Yo no creo que el señor Putin se atreva a declarar una guerra nuclear o a atentar contra las defensas de la OTAN si Estados Unidos se hubiese anticipado a esta circunstancia, es decir, hubiese declarado una zona de exclusión aérea en Ucrania y hubiese además movilizado sus efectivos militares a tiempo junto con la OTAN. Pero fíjese usted, don Pablo, cuanto más avanzan estas conversaciones, más intensifica Putin sus ataques contra la población civil. ¿Lo está haciendo para ganar capacidad negociadora o simplemente pretende arrasar Ucrania? No, yo creo que lo que pretende es ablandar al pueblo ucraniano y que finalmente desmoralizado el propio pueblo se levante contra el presidente y contra sus autoridades legítimas. Me parece que esa es una táctica que fue ensayada contra los ingleses por parte de la Alemania nazi y que no dio resultado porque el pueblo británico realmente resistió todos estos ataques y no se desmoralizó. Y a mí me parece que los ucranianos no se han desmoralizado y todo lo contrario. Con las armas que han podido obtener de Occidente, pues les están dando muy fuerte a los rusos. Tanto es así que más o menos están derribando ocho aviones diarios de Rusia y han derribado ya unos 40 helicópteros, además de haber matado cuatro generales, que no es poco haber matado cuatro comandantes. Inclusive uno de los últimos es de una brigada antitanques o de tanques. Sí, está claro que los ucranianos están presentando una resistencia muy superior a la que esperaban encontrarse los rusos. Así es, así es. Y yo creo que los rusos pues han escogido ahogar al pueblo ucraniano cercándolo casi que para que aguanten hambre y se desmoralicen. Pero resulta que pelear una guerra urbana es mucho más difícil y los soviéticos, los rusos herederos de los soviéticos lo saben porque lo que ocurrió en Stalingrado debe enseñarles. No pudieron tomarse Stalingrado. De manera pues que les va a costar mucha dificultad, entre otras razones porque en una guerra urbana por lo menos se necesitan 10 a 1 para poderse tomar una ciudad. Y 10 a 1 no tienen los rusos en sus dispositivos, en sus ejércitos. Pues veremos cómo evoluciona todo este conflicto. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Un saludo. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ya que empezaba el otro bloque con un dato, otro dato, otro dato.